En la era digital de Facebook, Whatsapp y Fon, sigue siendo un gran bastión nuestro origen ancestral, maíz, frijol, chile, nopal, miel, remedios herbolarios, sus tianguis extraordinarios son arraigo que se ve, México sigue de pie por saberes milenarios. No hablo de águila, o nopal, ni de un astlán relohadez, con la pretensión y el adet de un mito fundacional, de un gran respiro vital. Hablo de un firme aletazo, que sería un error muy graso, frustrar de mala manera, no a mezquindad, no a ceguera. A mi México lo abrazo, y en prenda de amor me muero, el trono escala en el vaso, diciendo este es mi terreno, y es el cálido regazo, en que me siento más pleno. Y es el cálido regazo, en que me siento más pleno. Aquel México feliz del charro Jorge Negrete, de José Alfredo en el cuete Cantinflas, Javier Solís, sigue estando en la raíz de una época ya en su ocaso. O en nuestro soundtrack, acaso, que de pronto nos alegra, si suena el son de la negra. Negrita de mis cazares, pongas el papel volando, negrita de mis cazares, pongas el papel volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuando a ti me quise a mí, por eso vivo pegando. ¡Suscríbete al canal!